¿Qué te pedí? Que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida tu amor Como mi amor Que no te di que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Lo que yo puedo darte No me importa entregarme Así Así sin condición Ay, ay mami Pero ¿qué te pedí? Tú no puedes al mundo decir Que supieras que hay en la vida otro amor Como mi amor Yo te pedí que tú me dieras Solo un poco de amor Solo un poco de amor Solo un poco de amor Yo te pedí que tú me dieras Solo un poco de amor Quiero extraer de tus labios La dulzura de tu piel Y quemarme con el fuego Con el fuego de tu piel Yo te pedí que tú me dieras Solo un poco de amor Solo un poco de amor Solo un poco de amor Yo te pedí que tú me dieras Solo un poco de amor Solo un poco de amor Solo un poco de amor Yo te pedí que tú me dieras Solo un poco de amor La luna tiene su cielo La aurora su amanecer Pero lo que más da negro Es un cuerpo de mujer Yo te pedí que tú me dieras Solo un poco de amor Un poco de amor Un poco de amor Un poquito de amor Yo te pedí que tú me dieras Solo un poco de amor Más amor Más amor Más amor Más amor Más amor Dame un poquito mi vida Dame un poco de amor Dame un poco de amor Más amor Dame un poquito mi vida Amor es lo que te pido Solo te pido yo amor Más amor Más amor Dame más amor Más amor Más amor Lo que yo siento es amor Más amor Más amor Dame más amor Música